El guitarrista es sobre todo un ser humano que se siente más seguro y cómodo en situaciones y lugares conocidos. Esto es muy importante pues el solo hecho de conocer el lugar y las circunstancias donde se está garantiza y acelera los procesos de adaptación biológica y permite dosificar con total precisión los ejercicios en forma progresiva, así como calcular los procesos de recuperación. Son adecuados tanto sea en el entrenamiento como en la situación de actuación pública. Continuidad del proceso de entrenamiento del guitarrista Hay tres aspectos que caracterizan dicha continuidad a saber. Primero, el proceso del entrenamiento del guitarrista ocurre a lo largo del año y durante muchos años seguidos, lo que determina que las megaestructuras a menudo tomen el nombre de megaciclo, ciclos plurianuales o pluriciclos. Segundo, la influencia de cada entrenamiento ulterior se materializa en base a huellas del anterior. Por consiguiente, la relación intrínseca que tiene el carácter dinámico y ondulante de la adaptación biológica hace que el planeamiento se conciba desde el megaciclo hacia la sesión de entrenamiento y no a la inversa. Tercero, los intervalos de descanso y los ciclos de restablecimiento son interdependientes entre sí y permiten capitalizar los esfuerzos realizados mediante el fenómeno de la recuperación cuya concreción debe ser prevista y formar parte de las megaestructuras. En síntesis, los cambios positivos operados en el organismo de carácter fisiológico, bioquímico y morfológico condicionados por el entrenamiento se expresan en definitiva en la elevación de la capacidad de trabajo del guitarrista. Los intervalos de descanso deben ser preferiblemente frecuentes y cortos, más que esporádicos y prolongados pero siempre deben estar formando parte del llamado periodo de transición periodo en el cual el cuerpo del guitarrista se recupera y regenera sus sistemas energéticos. Estado en forma del guitarrista El estado en forma guitarrística es el estado de predisposición óptima para la consecución de los logros guitarrísticos es un fenómeno polifacético caracterizado por los siguientes rasgos Fisiológicamente, el guitarrista es capaz de ejecutar una obra a un nivel tan alto que no es accesible en otros momentos previos del ciclo de entrenamiento El costo energético se reduce y optimiza gracias al elevado grado de coordinación La dinámica adaptativa es más rápida, más perfecta y la actividad motora en consecuencia más eficaz y más eficiente La ejecución más eficiente hace que se aceleren los procesos de recuperación y facilitan los mecanismos de restablecimiento Psicológicamente también se operan cambios significativos destacándose el mejoramiento de las percepciones especializadas aumentan las manifestaciones creadoras del pensamiento se incrementa el diapasón de esfuerzos volitivos soportando más tensión en ellos y por tanto en el nivel de exigencia La predisposición agonística, que es el deseo de metas elevadas y el estado emocional positivo es mayor aumenta el control y el equilibrio de las emociones Se considera este estado en forma guitarrística El periodo en donde el guitarrista, dueño de sí de su instrumento y de las circunstancias ambientales es capaz de las más audaces intrepideces basado en la seguridad de sus propias fuerzas y posibilidades en prueba de la consecución de la mejor interpretación posible El macrociclo es el ciclo que abarca un tiempo entre cuatro a seis meses hasta un año y su característica fundamental como estructura es que está constituido por tres estadios biológicos y pedagógicos que se corresponden En lo biológico 1. Adquisición 2. Mantenimiento 3. Recuperación En lo pedagógico 1. Preparatorio 2. Presentación de lo aprendido en público o en privado 3. De transición Lo biológico Lo biológico determina la duración de las fases pues los fenómenos de adaptación para elevar las posibilidades funcionales de cada cualidad física son esencialmente una respuesta biológica es decir, el guitarrista debe desarrollar sus músculos para lograr tocar algo que antes no podía ejecutar por ello no se le puede pedir que en un calendario rígido ejecute tal o cual obra en un tiempo menor al que necesita su organismo para aprenderlo La fase biológica de adquisición es decir, de apoderamiento de la habilidad coincide y corresponde con el periodo pedagógico preparatorio Cuando el alumno ha superado la meta parcial y logra un objetivo concreto viene el periodo de mantenimiento de lo adquirido por medio de refuerzos que se realizan en el periodo pedagógico de presentación de lo aprendido tanto sea en audiciones internas como públicas que a su vez mantienen el nivel afectivo, motivacional vigente y poderoso para seguir adelante El periodo biológico de recuperación se refiere al tiempo de descanso en que el guitarrista realiza la regeneración de sus sistemas energéticos y de los sistemas musculares, etc. Corresponde con el periodo pedagógico de transición El periodo biológico de recuperación es imprescindible pues dependiendo de la magnitud absoluta del esfuerzo realizado tarde o temprano si no se otorgan al guitarrista los descansos necesarios los mecanismos y señales de alarma del organismo provocan una detención en el trabajo ya sea por enfermedad, por accidente o por apatía desencadenando entonces que los mismos esfuerzos que determinan los logros guitarrísticos se conviertan en determinantes del sobreentrenamiento y sus consecuencias la fatiga crónica, el agotamiento y las enfermedades profesionales por sobreuso El mesociclo es una estructura media varios mesociclos forman un macrociclo que a su vez se divide en microciclos La característica fundamental es que al final del mesociclo debe haber un periodo de descanso En guitarra ya he adoptado el mesociclo como el periodo durante el cual el guitarrista estudia una obra completa El mesociclo es útil en la planificación de las obras de mediana y alta dificultad por ejemplo una suite de Bach o Gaspar Sanz se estudian en un mesociclo por lo tanto un mesociclo es de duración variable y puede durar un mes a tres meses habitualmente un mes microciclo es la estructura pequeña que oscila entre tres a cuatro días hasta diez o quince días tradicionalmente y por organización académica y laboral se le da la duración de una semana habitualmente en un microciclo se estudia una obra de corta duración un número de una suite o una parte de una obra más larga la sesión es la estructura más pequeña y la esencia del trabajo del guitarrista aun siendo la más pequeña se subdivide en parte inicial principal y final o conclusiva la parte inicial comprende el planteo de los objetivos generales y particulares que queremos lograr en esa sesión en esa parte el maestro explica lo que queremos lograr al alumno y si el alumno realiza sesiones en solitario también le conviene tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que quiere lograr en esa sesión en esta sección también se lleva a cabo la movilidad estiramiento y precalentamiento que normalmente dura entre 5 y 15 minutos en la parte principal se lleva a cabo la tarea programada para esa sesión en perfecta concordancia y dependencia con los contenidos de los microciclos si el microciclo consiste en una semana dedicada a un número de una suite de gasparzán hay que respetar esta programación para mantener la coherencia del entrenamiento y no atrasarnos en esta parte se priorizan los contenidos motrices coordinativos o también los de desarrollo fisiológicos orgánicos una vez pasada una media hora independiente de que se haya completado lo programado se pasa a la fase conclusiva o final que consiste en reposo activo con estiramientos y trabajos regenerativos como masajes etc. durante 5 minutos se pueden realizar 3 o 4 sesiones diarias durante unos 5 días a la semana tratando de recuperarse en un descanso más prolongado el fin de semana para la semana